hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal ya tenía un ratito que no subía vídeos bueno de la última cacería en el mercadito y lo que había pedido no había podido comprar hasta apenas que aproveché una oferta en el buen fin de hecho habían varias que quería y que estuvieron en el buen fin pero desafortunadamente en el momento no tenía el dinero en la tarjeta y bueno que tardé y al día siguiente ya se habían adoptado está de hecho la había cotizado en amazon pero ya no la pude alcanzar edición nacional de batman y la conseguí en sunburst aunque aquí ven que el precio dice 369 en el buen fin estuvo igual que en amazon en 100 pesos y ya nada más el envío el envío te lo cobraban o lo mandaban al sunburst más cercano de tu domicilio y pues tengo uno relativamente cerca pues bueno pues me movía al sunburst más cercano y pues prácticamente fue de 100 pesos mi compra es la película de batman de robert pattinson ésta salió hace un año aproximadamente y es una película que solamente vi una vez en el cine me gustó pero sí recuerdo que se me hizo un poquito pesada y la duración de tres horas entonces no la había podido comprar me hubiera gustado con el clip cover pero es de agradarse que todavía la tuviera en este caso zambor no vamos a abrirla la estoy teniendo con cuidado porque si siento que se soltaron los discos porque pensé que traía un disco pero me parece que se siente que son más no y bueno les enseñé aquí la etiqueta de dolby atmos que es lo que incluye con el audio en este blu ray como les digo hacía mucho que no hacía un vídeo este tengo ya hay unos pendientes que van a llegar y que bueno este obviamente les estaré haciendo el vídeo como ya les mostré y bueno vamos a abrirlas los voy a abrir con cuidado porque si es correcto se salió un disco y creo que ya y es correcto tiene 222 discos esta versión nacional la verdad es que estoy muy contento pensé que sólo era uno pero ya les acabo de ver como les digo trae dos discos este es el primer disco el blu ray de la película de batman el logotipo del murciélago y aquí dice y warner un diseño bonito elegante sencillo no y el otro disco que era el que se estaba cayendo el disco del material extra porque obviamente la película dura tres horas pues no iba a caber y me gusta el diseño la verdad aquí el título de batman el color del acertijo aquí de hecho aquí su simbolismo su simbolito y del lado así como de ladito características adicionales todo en español la verdad es que está muy 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 bonito el disco obviamente está en perfecto estado y ya poco más no trae ningún folletito ni nada por el estilo pero es una película que ya estaba cazándola en cuanto la bien amazon 100 pesos pues no lo dude pero bueno como les digo no tenía en este momento en mi tarjeta no pasaba la de crédito y bueno fue ahí un rollo dije bueno al día siguiente la la al día siguiente la la compro pero ya se había agotado y también la que quería la de matrix resurrecciones la 4 de matrix igual edición nacional pero igual se agotó en sandbox me parece que seguía en 100 pesos pero me di cuenta un día después y después ya se le había quitado la promoción porque ésta la compré el último día de promoción así es que pues bueno espero les haya gustado este vídeo y bueno pues esperen más próximamente se viene por ahí unos más de nuevas cacerías otro blu-ray importado con slipcover que me va a llegar y unas cositas unas steelbooks que van a ser de mis regalos navideños de mí para mí así es que ya esperen pronto esos vídeos en el mes de diciembre y pues esto sería todo que la fuerza los acompañe siempre y como siempre el murciélago en la colección